¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Soy Flow Street y estoy con Rubenillo En un nuevo vídeo de importaciones Y exportaciones E importaciones Y exportaciones Y exportaciones Y exportaciones Y exportaciones ¿Tu personaje por qué mirabas la de la pantalla? De GTA V Online Y también, bueno, también he invitado a VieiraFUF y a Will Smith Que estaban aquí en la sesión, aparte de Rubenaldo ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa compañero? ¿Qué vamos a hacer? Cuéntame Voy a ver si me dejan hacer nuevas misiones Si me dejan hacer nuevas misiones, haremos una nueva misión De hecho, podemos hacer una misión nueva Vale, vamos a sentarnos Con una Blazer Aqua ¿Preparado? Vale, vamos a hacer aquí tus señalitos Aquí sentados No te veía Vale, escúchame, únete rápido a lo que te va a salir Más que nada Porque vamos a probar lo que viene a ser La misión del Blazer Aqua Que no sé exactamente cómo será Bueno, ya te voy directamente Perfecto, entonces Vamos a ponerlo en modo fácil Que me conozco Helicóptero, Flower Street, tal, tal Cuando estéis unidos, me avisáis Rubenaldo, ¿cuántas tú? Estáis unidos Eh, invitaciones No, jugar Vale, pues no sé de qué va la misión Despliega una operación por tierra y mal Para acabar con el negocio de metanfetaminas De club de moteros De los Lost Usando quads Amfibios O sea, usando quads Sapos What? Sapos Vale, vale, hostia Los juegos estos molaban, tío Que le daban la vuelta a las ruedas y tal Efectivamente Esto es muy malo Así que bueno, conduzco yo como siempre Operación limpieza O sea, ahora tengo una empresa de limpieza Que bien Hombre, por supuesto Te gusta mucho limpiar la basura La basura de los Lost Woooh No Vean los blazera diplomatic , están muy lejos Hay una ametraidora Que guapo Están muy lejos Y Grip Speed Ah, bueno Está mal por un poquito por saco y tal Vale a ver, importante Solamente tenemos 2 vidas del equipo Eit, somos 4 personas Así que hay que intentar no morir ninguno ¿Me escucháis señores...? No, no me escuchan Pero bueno No puedo disparar Que lo intuyan No Pattillo Un grupo con intereses especiales Acudira a Sekh hvisel diciendo que les beneficiaria mucho que eliminasen a los los del condado de blaine ostia tenemos que matar a los los si te habia asomado los cascos he abierto la puerta puedes tomar champan ehhh no puedo poner la primera persona ah si aqui primera persona ehhh no no hay champan no porque me he duvido yo he duvido yo antes de conducir mira como muero soy una avioneta pero eso no mola me bebi el champan me bebi el champan champan ahora que no puedo apuntar bien ostia eso si pita del equipo 2 somos 4 como palmeemos 3 estamos en la mía es algo que he dicho hace una hora pero no te enteras de nada mira te ignore esta en la moto esta en la esta en la oye pero como va esto de la misión esto no era pública ehh si pero te mete como una especie de submisión dentro de la sesión pública es muy raro si pero que aqui no hay gente porque me sale le doy y salimos nosotros no 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 claro es como una especie de submisión dentro de la es decir a ver es que dentro de lo de importaciones y exportaciones importaciones y exportaciones dentro de eso también hay unas misiones especiales que son con los vehículos especiales que son también aparte es muy raro todo pero hazme caso que va a volar vale confiar en ti se supone que estan por aqui si me tiro ahora mismo no 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 se ha tirado el que se ha tirado se ha matado que lo sepas si se ha matado gracias por quitándolo que 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 inteligencia tienen algunas personas te lo digo que yo flipo a veces a ver y si me tiro hasta el turno me matare pues no lo se pero igual te mato con las apas me he revitado con las apas y no me ha quitado nadie mira hasta pues toma por alejarme vamos al final si yo lo digo que ha salido alucino pepinillos al final me ha salido bien la jugada que hago en la puta oye pero que se estan disparando cabrones no no eran las metralladoras estas de los anfibios que guapo ah vale vale ten cuidado no matares entre vosotros vale hay que esperar a que os subais todos donde hay que ir sera de las industrias pesqueras pues nada habrá que cruzar el rio vamos cruzando el rio por aqui ah calla es verdad se me había olvidado que esto iba vamos siii vale voy 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 bueno si consigo como se disparaba aqui con el L1 es verdad como se hacía lo de cambiar con asi no eeeeh si lo tengo madre mia estas a tomar por culo de lejos eh si no porque yo estaba dando vueltas por ahí en plan voy a esperar a mi equipo venga equipo 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 nada vamos 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 ah vamos estoy llegando estoy llegando ya ha llegado Will ostia casi lo ahogo el señor smith el señor smith amena vale ehm exactamente donde habia que ir vale escuchame ahora es cuando nos vamos a enfrentar contra los lost y aqui va a ser la liada eh ah si el punto esta aqui vale vale perfecto si si te lo digo que me refiero que ahora es cuando nos enfrentamos y aqui va a ser la puta liada porque aqui nos van a matar a todos si pongo las ruedas normales tio destruye los camiones de transporte vale por aqui pero que este se ha bajado del anfibio suelten tener barriles alrededor no vale ahora vale perfecto pero esto casi es mejor bajarse eh tambien te lo digo pero ve lo que mola esto asi si pero es todo dificile Todo difícil, eh Tio, 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 es que me mata Claro, claro, es todo chungo eso Mierda, he fallado Ahora, vale, perfecto Son mal por saco Vale, queda uno Me he cargado un tío Vale, vale, es fácil, es fácil Me lo cargo yo, me lo cargo yo Y una mierda Vale, lo he roto, vámonos Vale, hay que pirarse, hay que pirarse Ve al lago zancudo, vale, vale, baja, baja, baja Vamos al lago zancudo Que nos maten Que nos maten, por aquí, por aquí Rubén Al lago, al lago, al lago Por aquí derecha mismo Al lago, al lago, al lago, ahí Hostia, como gira esto, no, tiene un control súper malo Es un quad, tío Vale, ya estoy en el agua Vale, madre mía, que guapo, como he saltado Mira, se me he puesto primero, como he saltado y con la rueda girando En el aire En el aire, sí, tío Como mola esta misión, en realidad, eh Esta misión está súper guapa Las misiones estas que suelen poner, la verdad, que están bastante guays, eh Bastante chulescas, podríamos decir Bastante chulingingui Tú piensa que, tú piensa, a ver, que nos hemos enfrentado contra el puto equipo de los Lost Que aún falta por matar más de la mitad porque vamos a la otra zona Pero piensa que hemos matado a la mitad de los Lost Y no nos han matado Y luego, igual, aterrizándose nos hemos matado dos personas ¿Es que va por aquí adelante, listo? Eh, yo veo el primero, sí Vale, pues estoy intentando dispararte a ver si ves mis balas Te veo, te veo, te veo Veo, veo, veo las trazadas, sí Ahora sí me gusta A ver, ¿eso estará muy lejos? No, voy a ir por aquí abajo, eh No voy a meterme en lo que es por la tierra Voy a ir por aquí Así que era más épica la persecución, ¿no? Efectivamente Detrás de todo el rato están disparando ¡Vamos, Rubén, miadlo! ¡Tú, tú, que me rompen la moto! ¡A mí no me haces! ¡Que me rompen la moto, Rubén, coño! ¡Que vas a joder la misión, tío! Me suponan que no afecta ¡Míralo, que me, que! Vale, acabo de ver las chispas saltas Es que es tonto Eh, lo que yo digo, yo ¡Hostias! Mmm... Tú no has saltado Ah, sí, 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 sí Flipas los saltos ¿Has visto qué guapo, tío? ¡Eh, helicóptero, helicóptero! Me he dado cuenta Pero hay que correr de él, o sea Como te pongas a pararte ¿Cómo correr? No, habrá que reventarlo ¿Qué coño correr? Sí, no sé dónde ¿En medio del agua? No, me bajo y lo reviento Claro, te bajas y dejas que la moto se vaya a tomar por culo ¿Qué dices? ¡Apañado! Yo paso de la moto O sea, yo paso del helicóptero Yo tiro para adelante Yo siempre voy para adelante, chaval No me paro ante ningún adversidio El Tito Rubén se encarga de todo tranquilo ¿Ves? Lo digo Pues yo puedo seguir Mientras el Tito Rubén se encarga Que para eso le pago Al Tito Rubén Exactamente Bueno, para lo que me paga Están poco mucho, pero bueno Espérate, que tú nunca has hecho una misión de estas, creo Ah, sí, sí, has hecho una ¿Y cuánto ganaste? ¿Eh? ¿Cuánto? Te hinchaste a dineros, ¿eh? Sí, sobre todo porque no te acuerdas, ¿verdad? 11.800 Me lo inventé Esto es gratuito Pero y lo bien que me había quedado ¿Te imaginas que ahora cogerían los 8.800? Sería una risa, en realidad Y destruyeron los camiones de transporte ¿Qué camiones de transporte? Pues están ahí arriba, mirados Vale, vamos, vamos Hay que subir, imagino, ¿no? Que es a la tierra y tal Oye, estas motos son la polla Tú izquierda y yo derecha, ¿no? Sí, yo me he metido para la izquierda Vale, pues yo me voy para los de la derecha La cosa está En que... ¿Dónde están los put... ¡Ah, que van en marcha! Tócate los huevos Sí, sí, sí Vale, 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 vale Pues es más fácil entonces reventarlos Te pones detrás de disparar y ha dado mierda Vale, Dios Pero si es que no los pillo Yo sí Mira, aquí me cargo uno Yo sigo por el agua, ¿sabes? Dele, 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 no más Vámonos, vámonos, vámonos De hecho, escúchame Ah, no, que no se puede tirar C4 Es que bien No, no, solo se puede ir la metralladora Pues a balazo, güey Esa es la risa Esa es la risa risística Vale, eso Tú lo de izquierda Vale, uno fuera Me he cargado ya uno Voy a continuar Eh, tú, ¿puedes pillarlos de la derecha o qué? Sí, lo que pasa es que como he ido bastante rato por el agua He estado atrás Pero bueno, ya me subí a la tierra Ya voy a pillarlos en troco Ah, ok Lo que pasa es que claro es eso Como van en marcha Pero bueno, voy bien En nada los pillo En unos segunditos Vale, vale, vale Eh, se han desviado Uno se va por la izquierda y el otro se dio recto Sí, bueno, yo estoy siguiendo a la izquierda Estoy siguiendo ¿Por qué se han desviado? ¿Por qué? Para que no los rompas Vamos ¿Cómo lo reviento? A ti los, tío, con el L1, cabrón Sí, pero no se rompe Yo me he cargado los dos así ¿Cómo no se los rompen? Oh, coño Lo estoy metiendo tiros que flip Me bajo Tío, pero qué A chuparla Pero si es que es así, tío O sea, disparas un Ya, ya, pero que le estaba metiendo tiros Y no, eh No, esto va Pero porque tienes que disparar más Que escúchame Que estaba quieto el camión Y yo disparando con el camión Y se murió Y estamos sin vida del equipo Estamos sin vida del equipo, tío Espera, espera ¿Sabes cómo me he matado? ¿Cómo? Me he chocado con un coche De cara Tenía toda la vida Y me he quitado toda la vida De golpe en ese accidente Tú lo ves, normal Tío, todo porque uno se ha tirado Del helicóptero Luego tú te has reventado Con el helicóptero Nos hemos jodido las vidas Y algo de eso, tío Pero tú lo ves normal Que me haya matado Chocándome con un coche de cara Es que es muy lamentable esto ¡Vámonos! Pero se puede repetir, ¿no? Se puede repetir Se puede repetir Pero me cago en todo ¿Cómo cae todo eso? O sea, esto se repite Pero tío, ¿no es normal? Es normal, es normal Hostia I'm gonna cry ¿Qué? ¿A ver en qué punto empezamos? No sé No, no, ¿qué coño empezamos? Tenemos que volver a poner la misión entera ¡Diii! Así que pequeño corte y volvemos Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta Con el segundo intento Vamos a empezar por los putos Blazer Aqua De los putos Cogwandos Ahora es importante que nadie se muera en el aterrizaje Hola Muy importante que nadie se muera en el aterrizaje ¿Tienes que eres mi copiloto? ¿Eres mi copiloto? ¡Sii! Es verdad, te veo copilotándome De hecho, me voy a mirarte ¡Hola! ¡Madre mía, que gafas de sol de aviador! Nunca mejor dicho, ¿eh? Eh, perdón Pero aquí el único aviador que hay Es este señor Este, espera ¡Este! ¡Jaja! ¡El aviador del datil de vago! ¡Sí! ¡El señor es el gladiador! ¡El gladiador! Esto no se lo puedo sacar No se lo puedo sacar Solo a ti te lo puedo sacar No me vas a sacar solo al de atrás Así que todo esto para vosotros ¡Para vosotros! A ver, ya Ya no te estoy viendo Eh, hay que ir hacia allá Me voy a tirar en paracaídas, eh Te aviso ya Pero todavía no Date un momento Date un momento Date un momento Tírate si puede ser alto Porque así luego yo también puedo ponerme a filotar Y yo continúo ¿Qué dices, tío? Tú también tírate en paracaídas Bueno, vale, venga Y sin avisar Y adiós Verás tú Las aspas ¿Se tiraba el suscriptor? Eso digo, ya verás tú el suscriptor Ese está muerto ya, eh No se ha tirado, creo Que no se ha tirado Que no se ha tirado No se ha tirado No se ha tirado No se ha empapado Estaba comiéndose una empanadilla Y tomándose un batido de chorobato Estaba en el menú de pausa, tío Vale Hay que intentar matarse con esto, eh Trans, ya está Vale, estoy Hago chas Hago chas Y llego Mira, mira, mira Pon Lo que pasa es el problema, ¿no? Sí Hasta que este señor no llegue Sí, lo sé No lo sé Así que Ah, vale, está viniendo ya Vale, vale Tío, para ya que te las cargas ¡Que te las cargas, Rubén! Tío, es que eres tonto Se me ha olvidado Pero para, tío ¿Eres tonto o lo haces adrede, tío? Lo hago adrede Mancho, no veas No pensarías que soy tonto de verdad, ¿no? No, pues no lo sé Lo he dudado, eh Pues muy feo Porque todavía te lo siento ¿Y esa explosión? Eh... Pues no lo sé Vale, vamos Uf Mira, porque te has quitado Pero he ido a remeterte Lo sé, a remeterme Remete, remete ¡Ay, vas! El compañero se ha dado una hostia Ha salido volando de la moto Y se le ha hundido la moto en el agua ¿En serio? Sí, pero como ya no importa ¿Estás sin industria para qué? Ah, vale, no, no, no Se ha quedado ya No, se ha dado una hostia Ah, no, no, sí Nos sigue, nos sigue Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos ¿Por qué vas de pie? Porque sí ¡Ay, qué guapo! ¿Te puedes poner de pie si das al joystick para adelante? Pues claro Mira qué culento Y te puedes poner para atrás Si das al joystick para atrás Ya, bueno, pero para atrás es lógico Pero para adelante no lo sabía En plan levantarte de la moto no lo sabía Que mentira, no se puede No, sí, que se puede, sí Mira para atrás, ¿ves? No, no se puede ¿Y si se puede, sí? No, no se puede ¡Alejo! Hola Pues quítalo Vale, eso está fuera ya ¿O no? O no ¡Tiro! Ahora, tío Ahora, ahora Vale Siguiente de aquí Vale Por culo Eh, no se ha roto este Uy, en verdad Vale, vale Dale todo el bidón Yo le he pegado ahí Vale Perfecto El siguiente es este Tío, yo me voy a bajar, eh O sea Es que me Míralo Te han matado ¡Aaah! Me bajo Bueno, me bajo porque directamente aparezco abajo Claro ¡Uh! Me han dejado temblando Hijos de puta Voy, 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 voy Sí, sí Estoy temblantísimo Como unamos otra vez Estamos listos Vale, vale No, no, no Ya he recuperado vida Aparte me he bajado Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Perfecto Vale, deja todo Y para afuera Vale, vámonos Sube el placer agua Bajo un no porque yo Tengo que ir a por la moto esta Vale, yo Vale, pues te espero en el agua Vale Mierda He desplegado las ruedas antes de tiempo Y me quedo en la tierra A ver Vale, perfecto Ese muerto Vale, perfecto Os espero aquí, va ¡Dense vida, güey! Vale, tírale Desde aquí voy para el otro lado No, pero vamos a ir todos juntos No, yo voy por aquí Igual que la otra vez Mira, si es que el tío también se ha ido para allá ¿Ves? Ya está, yo voy por aquí Si es que llego antes Vale, perfecto Yo voy una vuelta más Y voy para allá ¡Vámonos! Ya os he llegado a la misma parte de la misión Con la misma vida Ninguna Eh, ya Y con un Bueno, hay un personaje menos Con lo cual menos posible La de morir Aunque bueno En realidad que se han muerto Entonces he sido yo Con un accidente Sí, no Eh, Rubén Hablas tan flojo Hablas tan flojo Que no se te oye absolutamente nada Si quieres Si quieres decir Algo para que te oigan Así en flojo Así no se te oye La verdad ¿Qué te iba a decir? ¿No deja poner la primera persona aquí? Eh... ¿No deja? No, no deja ¿Sabes que por ahí no es, no? De hecho le clicas Y hace como ¿Por qué? Hace como el intento Sí, pero no Exacto Hace como el intento Pero no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A lo mejor es porque vamos en marcha O no tiene nada que ver? No sé, ¿no? No tiene nada que ver No, será por la moto esta ¿Qué te iba a decir? Creo que te has ido con el camino, Rubén ¿Por qué? Yo veo el punto amarillo Que dice Vale Yo ahora hago así Saco mis ruedas Y voy por el camino Entonces sí que te has equivocado ¿Por qué qué pasa? Si es que te lo habéis dicho Creo que te estabas equivocado Y evidentemente te has equivocado Vale, por aquí Pero puedo ir por aquí Es lo bueno de tener El problema de la tierra Es que hay Hay mongers de estos con armas No, pero Te cargabas tu el helicóptero No, no estoy encontrando a nadie Te cargabas tu el helicóptero O no eras tú Pues hombre Ya lo teníamos ¡Eh! ¿Se me ha puesto la primera persona Una sola hora automáticamente? Hacedlo vosotros porque yo ahora mismo Me pillas un poco lejos No, no llego a dispararle Por la montaña que flipas Uf, yo paso ahora Voy por el agua Pero vamos que con la tontería Tampoco te creas tú Que me he equivocado mucho de camino Que estoy yendo A la par que vosotros En verdad Yo te veo detrás Yo veo el punto amarillo Y nos veo a la par Ah, bueno El punto amarillo ya no sé Claro Por aquí El problema está en el puto helicóptero Lo sé Hostia, que probéis Se ha sacado las ruedas Para atajar en medio camino Tío Deja de dispararme ya Vale, voy, voy Me encargo Me encargo Ahora voy Estoy acercándome ya Que me mata Que me mata Se ha ido el helicóptero ya Perfecto, perfecto Estoy ya He cogido el río Vale, voy a subir yo Por la zona izquierda Solo un poquito detrás Repetimos jugada Voy por la zona izquierda yo, ¿vale? Uff Vale, sí Lo que pasa es que estoy atrás Ya, bueno El compañero ha sido por la derecha Seguido por la izquierda Bueno, pues por donde salga De los huevos, que coño Si no, tiene que reventarlos igual No, tu compañero directamente Se ha quedado quieto, ¿eh? No, o sea Yo he visto que se ha metido por la izquierda O sea, por la derecha Ahora mismo está quieto ahí Vamos De hecho se ha metido por la izquierda también Pero si yo he visto que se ha parado En fin Eso vale Seguido así que reventarlos Estás de las tuyas ahora mismo Vale, vamos Detrás de mí no hay nadie No pasa nada, yo me encargo Detrás de mí estás tú, creo, solamente Que no, que no soy yo Que no soy yo Yo soy el que está en el río ahora mismo Pues por eso Que el único que está detrás de él es tú Pero detrás tuya Que se ha ido por la izquierda Está el otro Detrás tuya O sea, detrás de mí estás tú Y detrás Que no soy yo Que no soy yo Que somos tres, tío Tú entiendes que yo soy el del río Y detrás tuya tienes a otro Que no Que no, que yo soy el segundo Rubén Hijo mío Ah, que el segundo eres tú Vale, vale Que no es tan complicado Vale, yo que sé Hijo de puta Un coche casi me tira otra vez Que tonto eres, tío Yo que no Que detrás de mí abajo es tú Que no Yo que sí Yo no sabía que tú eres el segundo Ya, pero no me dejabas explicártelo No me da nada Cabrón Eso es que es tan difícil de entender Eso digo yo Pero es tan difícil de entenderlo, cabrón Pues eso No, entender que no te quería dejar explicar Tío, el cabrón este no se muere Ahora Vale, vale, vale Por aquí, por aquí Falta uno Vale Yo me he hecho al mío este también Vale, le ha faltado solamente Que no me hostie como antes Y ya estaremos todos Segurados Casi te la hosties, ¿no? Sí, no Porque me la he jugado Digo, bueno, aquí voy Pero no compensa Digo, tengo media vida solo Y yo estoy como Pero no ha pasado nada Vale, estoy yendo a por el último ya ¿Te lo cargas tú entonces? Hombre, se supone que estoy cerca O sea, el más cerca, no me refiero No cerca, pero el más cerca Se supone que sí Porque tú has sido por la parte derecha, ¿no? Por eso Vete, olvida mi nombre Mi cara, mi cuerpo Y cómeto una mierda A ver, por aquí Y va a decir Cómete el pene Eh... ¿Por dónde está, tío? No me queda mucho Está dando la vuelta A toda la base militar, tío Sí, sí, sí Pero bueno Que lo alcanza a cero comas Más te vale Si no lo cobras Bueno, cero comas Cero comas Da un minuto y medio Vamos No, vale, medio solo Pero ¿dónde está? Oh, ya sé por dónde está Sí, rodeando Uy, me he puesto a mirar el mapa Y casi me he como un coche En el último segundo lo he esquivado Vale, lo tengo Vale, dale gas Dale gas Dale, 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 dale Ya empezó Vale, una rueda pinchada Perfecto Y simplemente con dispararle a la parte de atrás Muere Vale, ya está Ahí está Perfecto Justo cuando llegaba yo Perfecto Las embarcaciones de los los se van de la zona del cliente ¿Sois quizá que los persigas? Vamos, vamos Vamos a por ellos Lo bueno de esta moto es eso, tío Vamos al río, al río Yo voy al agua directamente Esto correrá más que una lancha Pues no lo sé Hombre, si te manda Hombre, cuando nos han dicho que los persigamos Por eso, o sea, tiene sentido Vale, ya estoy por el agua Vale, hop Y yo también Vale, hop Vale, vamos, 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 vamos Te pillo de un formen algo Es que no tiene jabatería porque es por el agua Efectivamente No le puedo chocar ni nada Exactamente, exactamente No te veo, tío O sea, no os veo, la verdad Sé que vais por delante mía, pero no os veo Vale, vamos ¿Cómo el coño? ¿Cómo el coño se ha metido? Vamos a enfrentarlo en una misión de... No tiene sentido Ni veo la lancha Creo que está ultra lejos, eh Hombre, yo abro el minimapa y no la veo lo que es cerca No, no, por eso Es que yo tampoco Y estoy más adelante Yo creo que el Will Smith este ha sido listo Porque va por la carretera más rápido que nosotros Sí, es probable Bueno, pero yo qué sé Es una lancha Espera, la cojeremos ¿O no? Ay, coño ¿Qué coño? Voy a la playa yo también Jajaja Voy a robar a la tierra Ahí va, que hay un huevo de lancha Que están aquí, que están aquí No vayan, no vayan, no vayan a la tierra Sí, así me puedo bajar y reventarlas con el lanzamisiles ¿Qué coño? Pero lo bonito es reventarlas con los tiros, tío Lo bonito es reventarlas y punto Jajaja Vale Vale, yo soy equipo de agua Están las cuatro aquí, eh Yo soy equipo de agua Sí, sí, voy por el agua Ah, pero que van en marcha también Sí, sí, sí Están todos en marcha Vale, la primera está aquí Vale, tengo la primera La veo, la veo Vale, voy a intentar cortar yo Vale, los tengo Le estoy disparando que flipas Vamos, una fuera Fuera, fuera, fuera Vale, por la segunda Vale ¿De aquí afectan las balas? Sí, ¿verdad? Deberían Eso sí, le damos Vale, tengo la segunda La segunda, la segunda Dale, 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 dale Vamos Vale, vale Tú derecha Tú derecha, tú derecha Está más cerca Yo acabo de ver lo que acabo de ver, ¿verdad? No lo acabo de ver, ¿verdad? ¿Sí lo he visto? Qué tonto, tío En serio, tío Acabo de ver eso La lancha reventada ¿Veis he hecho un cabrón? ¿Será que no hay mar? Porque estaba pensando Vengo a la izquierda por la derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Qué buenísimo, tío ¿Esto se rompe? No, vale Qué bien Vale, vale Esto no se rompe No, no, esto no se rompe Hay que dar la vuelta A ver, por ahí Es que si no han sido Eh, al agua Si luego me acuerdo Le pongo zoom Vale, a ver A ver, por aquí Vale, eso sí Aquí te puede matar un coche Así que yo Uff Sí, sí, sí Yo voy yo por el agua Sí, yo mejor Es que los coches Hay coches hijos de puta Que se meten en el carril contrario Acabo de ver uno Tío, tres kilómetros Tío, tres kilómetros Con la Blaze Que es que nos corre un cagao En realidad Mira, ya va la primera persona Mira, en primera persona Aparece una moto de agua Sí, sí, sí Dígase por el agua Por donde no va En primera persona Aparece una moto de agua, tío Eh, mola Es que es parte de moto de agua Ja, pero O sea, en realidad Es una moto de agua con ruedas He dicho, ja, ja Y punto No es un quad Que va por el agua Sino que es una moto de agua Con ruedas ¿Entiendes? Eh, aquí digo Ah, no sé Que sea un quad Que vaya por el agua No, no, no Porque tiene forma De moto de waiter Bueno, también Tiene forma de De moto de airwear De moto de airwear Uff, me he comido la farola Moto de airwear cut De airwear, cabenalo Vale, estoy a Uno y medio Hay que llevar las tres Hombre, digo yo, ¿no? Es lo suyo Por cierto, ¿sabes que si completas las misiones Luego te aparecen en Warstock Para poder comprarlas? Estos vehículos especiales ¿En serio? Pero a mí también No lo sé No lo sé Pero creo que a todos Hostia, pues eso sería la polla, eh Pues sí, la verdad Para ti, sí Dame la próxima vez Que salga el coche con el turbina Para ti, sí Para ti, sí El coche con turbina Todavía no la tengo desbloqueada Tengo que desbloquearla Pero en teoría El coche rampa Ya lo podrías comprar Pues... Lo tengo que mirar Repito lo de en teoría, eh Que igual me lo he inventado Lo tengo que mirar Porque eso me interesa Que igual me lo he inventado Te voy a repetir A ver, me suena No, pero dices, tío, lo que dices Porque tú piensas que tenía dos precios Y es en plan Si el primer precio te obliga a tener el negocio El segundo entonces para qué es Me suena de que sí, vaya Pero no lo sé Puede ser, puede ser Tiene toda la teoría En plan que el segundo es Para que haces la misión Hay alguien que se ha quedado de la moto Pero sigue vivo Vale Perfecto Vale, aquí está Por aquí, por aquí, vale ¡Ok! Vale, aquí es Vale, hop Vale, sí hay que entrar a los tres Vale No me va, no me va, no me va Pero cabrón Te engañé Y ahora que me ha salido ¡No, que me matas! ¡No, que me mata a mí! Que me ha atropellado ¿Qué le pasa al de seguridad, tío? Está asustado Ya está Pues, misión superada Al segundo intento Por culpa ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! El mundo es dinero, dinero, dinero ¡Vámonos! ¡Lol! 26.010 dólares, eh Y mi comisión es de 10 dólares Así que perfecto Se te queda perfecto Había bien mandado 26.010 dólares Pues eso Así que 10 dólares para ti Me quedó 26.000 ¡Ja! Pues, oye, genial Misión completada Dame un segundo Que así lo comprobamos En este mismo vídeo Voy a comprobar eso No, tío Que si es mentira quedó mal Ya, no Pero bueno Para que la gente lo sepa Vale, pero si es verdad ¿Reconoces que soy el puto amo? No Reconozco que tenías razón Y que soy el puto amo En tener razón en eso, sí Oye, pero sabes que Se va a quedar en negro así dos horas, ¿no? Sí Pues eso Lo sabéis en el próximo vídeo Depende Mira, si voy a hacer Me voy a hacer una cuenta atrás Si en 5 segundos No se pone bien Lo quitamos, ¿vale? 5 4 3 2 1 1 Y otros 5 4 3 2 1 ¿Cómo puede durar tanto la pantalla negra? Y ahora otros 10 Por favor 9 8 30 segundos Un minuto aquí de pantallas negras, tío Imagínate si fuera en Xbox Estaríamos aquí pues En 2017 En puta Play 4 Un minuto Este juego en Play 2 No tira Evidentemente Y en Play 3 Bueno, pues ahora sí que sí Vamos a dejarlo aquí Porque esto ya es un poco Realmente ahí Lo veréis en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! Vale ¿Asco os podría servir de la pantalla negro, Rubén? No veo ni el minimapa Ni veo nada ¿En serio? ¿Qué está pasando? ¡Qué bugueada! ¡Qué bugueada! Estoy en el mapa Estoy en el mapa Estás aquí Si te veo Si te veo Estoy moviéndome No veo el minimapa Pero veo en medio GTA V, director de Kun y Stunts Lo típico que cuando entras al juego Lo veo en todo el medio, tío Vale, te he matado A ver si así te ha salido Y lo sigo viendo Sigo viendo en todo el medio Eso ¡No jodas! Te lo juro Te lo juro O sea, ahora voy a hacer una captura Y ahora te la pasaré para que la veas tú A ver, viajes y transportes Lo que pasa es que lo tengo que hacer todo con eso por en medio No jodas, tío Te lo juro, tío A ver si me deja comprar Es que es muy raro Porque no te sale el nombre arriba ni nada, tío Estás como en el limbo Estás como que no estás No me deja comprar nada Ya te lo digo ¿No? No, no ¿Qué coño? Mira, no Porque el requisito es tener una oficina de ejecutivo Y el otro tener una armación de exportación Y yo no tengo ninguna de las dos Eh, pues sí Le voy a hacer una captura de esto para que lo veas, tío Pues sí, pues sí ¡Espera! Otra vez cargando la pantalla